En un minuto vi diez veces el celular No has contestado y la verdad yo la paso mal Sobrepensando que en donde has estado Que si no soy yo hay alguien más a tu lado Será que yo soy el intenso y no existe nada De eso es el pasado que no deja avanzar Tal vez te desenamoraste O tal vez solo te olvidaste de contestar Tal vez a nuestro amor mataste O tal vez se murió la pila de tu celular Esta maldita ansiedad ya no me deja pensar No sé si ya no me quieres ahorita vas a marcar Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste Sé que no es tu culpa que tenga arriba mis defensas Piensa más daño de que piensas Ya lo intenté dejar atrás Pero me pega la inseguridad mal Y luego luego me pongo a pensar mal Hay mil motivos para reaccionar mal Como quisiera sentirme normal Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste O tal vez solo te olvidaste de contestar Tal vez a nuestro amor mataste O tal vez se murió la pila de tu celular Esta maldita ansiedad Esta maldita ansiedad ya no me deja pensar No sé si ya no me quieres ahorita vas a marcar Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste Será que yo soy el intenso y no existe nada De esto es el pasado que no deja avanzar Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste O tal vez solo te olvidaste de contestar Tal vez a nuestro amor mataste O tal vez se murió la pila de tu celular Esta maldita ansiedad ya no me deja pensar No sé si ya no me quieres ahorita vas a marcar Tal vez te desenamoraste Tal vez te desenamoraste Estaba durmiendo Te extraño bebé